En primer lugar, pues daros los buenos días a todos los que habéis venido a esta presentación y como primera medida, pues quiero dar la bienvenida a este ayuntamiento, a doña Inmaculada Martínez y a don José Luis Galeote, que ambos son diputados de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Y a su vez, pues quisiera transmitirle nuestro agradecimiento, tanto al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, a la Junta de Gobierno y a la persona de su decano, don Manuel Camas, porque han elegido nuevamente nuestro municipio y concretamente el Palacio de Congresos para celebrar el séptimo Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña. El Palacio de Congresos acogerá los próximos días 20 y 21 de octubre más de 800 abogados compañeros de toda la provincia de Málaga, pues que vienen a analizar, debatir, unificar criterios e intentar hallar soluciones a todas las cuestiones que afectan al derecho y que repercuten tanto en los profesionales como en los ciudadanos que esperan siempre y desean una justicia rápida, eficaz y, como no, justa. Para todo ello, el Colegio de Abogados de Málaga ha establecido, para mejor desarrollo del Congreso, 21 secciones que tocarán todas las ramas del derecho y en cada una de ellas serán ponentes juristas de reconocido prestigio. Hecha esta breve presentación, pues yo quiero darle la palabra a doña Inmaculada, que además de ser diputada, como he mencionado anteriormente, de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, pues también es la coordinadora del Congreso y la que ha, durante todos estos últimos meses, trabajado para que se celebrara y se celebre con el mayor de los éxitos aquí en nuestro municipio. Para terminar, nuevamente, pues volveros a agradecer nuestro agradecimiento porque sea aquí en Terremolinos, que las puertas tanto del Ayuntamiento como del Palacio están abiertas para todo aquello que pueda mejorar vuestro Congreso y te cedo la palabra para que tú nos expliques cómo se va a desarrollar y en qué va a consistir este Congreso. Este encuentro de gran importancia, no sólo a nivel provincial, sino también nacional, tendrá lugar los próximos días 20 y 21 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol. Gracias a don Ramón del CIP, primer teniente alcalde de Torremolinos, a don José Luis Galeote Clemares, diputado de la Junta de Gobierno y que me acompañe en esta presentación. El séptimo Congreso de la Abogacía Malagueña, que se va a celebrar, como bien ha dicho don Ramón, los días 20 y 21 de octubre en el Palacio de Feria y Congresos de Torremolinos, es el evento en el que los abogados malagueños, o donde se consolida el encuentro científico de primer nivel para los abogados malagueños. Con la celebración de este evento, el municipio se convierte en el centro de atención de la profesión, ya que durante dos días se van a tratar los temas de mayor envergadura jurídica y contará con la participación de expertos de gran prestigio en su área de ejercicio. En las ediciones pasadas han sido más de 800 y 900 abogados los que en cada una de las cuatro ediciones anteriores han participado, perdón, cinco ediciones anteriores han participado, y el objetivo de este año es hacerlo más abierto, así que esperamos que, y además el enclave, creo que el que hemos elegido este año es inmejorable, está, digamos, en el centro de lo que es toda la provincia jurídica, por lo tanto no será como otros años que en Marbella, los compañeros que vienen de otros lugares más alejados, como en la zona de la Axarquía, tengan más dificultad, digamos que estamos muy en el centro de la provincia situado. En esta nueva edición, el Congreso cuenta con un programa dividido en 21 secciones de formación y un cartel popular, además de simbólico programa. Y en cuanto al contenido del Congreso, les diré que los participantes en el mismo, además de abogados, por supuesto, habrá jueces, fiscales, catedráticos de distintas universidades españolas, letrados del Tribunal Supremo, y en definitiva, los mejores juristas de nuestro país. Las secciones de diversidad funcional y discapacidad y la de menores son las novedades que incorpora este año el Congreso, ampliando así sus áreas de trabajo a 21. Estas secciones se unen a las tradicionales, donde se tratarán cuestiones relacionadas con el derecho internacional, extranjería, blanqueo de capitales, familia e incluso responsabilidad civil o arrendamientos urbanos y propiedad horizontal. Para terminar, porque Doña Inmaculada, la verdad es que nos ha instruido de tal forma que cualquiera que esté relacionado con el derecho y sea abogado está deseando de inscribirse en el Congreso para la cantidad de asuntos y tan importantes hoy en día que vais a tratar. Y os deseo, pues eso, que tengáis el mayor de los éxitos, que lo paséis bien fuera de vuestras horas de trabajo y que no tengo ni que deciros porque yo sé que vosotros conocéis perfectamente Torremolinos, pero que también vendrán otros compañeros de otros pueblos que a lo mejor, pues, también nos visitan y nosotros, pues, estamos encantados de que lo hayáis hecho aquí y que el año que viene, pues, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Este año, además de las secciones, se mantienen las mesas redondas, novedad que se incorporó en la anterior edición y que este año girarán en torno al derecho procesal, a los arrendamientos urbanos y al Tribunal Arbitral de Málaga.